El 15 de agosto de 1945, el emperador japonés Hirohito anunció la rendición de Japón ante los Estados Unidos. Pero no sería hasta 1974 cuando todo el ejército japonés se rindió definitivamente. Hirohito fue un soldado japonés que resistió y siguió luchando por el honor de su país hasta dos décadas después. Esta es su historia. Con 20 años se alistó en el ejército y fue entrenado en técnicas de guerrilla e inteligencia militar. En 1945 le dieron como destino la isla filipina de Lubang. Su misión allí fue destruir las instalaciones y comunicaciones del enemigo. Onoda recibió otra orden por parte del mayor Yoshimi Taniguchi. Debía permanecer en la isla y seguir luchando hasta el final y en algún momento vendrían a rescatarlo. Y así fue como Onoda y otros tres hombres comenzaron una serie de sabotajes por toda la isla, llegando a matar hasta 30 aldeanos. A pesar de que les llegó información con el fin de la guerra, nunca se lo creyeron. De los tres hombres que iban con Hirohito, uno se rindió en 1950 y los otros dos murieron por disparos en 1954 y 1972. Fue Norio Suzuki el que en 1974 decidió ir a buscar a este soldado. Tras días de investigación, lo encontró al final y aunque intentó convencerle de que la guerra había terminado, se negó a abandonar su puesto si un superior no le daba dicha orden. Así, Suzuki tuvo otra misión, que fue buscar al mayor Taniguchi, a quien llevó a Filipinas para darle la siguiente orden. Cuya traducción significa, soldado, baje los brazos, la guerra ha terminado. Tras su vuelta a Japón, vio que su país había cambiado mucho y se había alejado de las tradiciones. Decidió irse entonces a Brasil, donde trabajó como granjero y contrajo matrimonio. Pero unos años después, regresó a Japón para crear una Escuela de Supervivencia para Jóvenes y escribir su biografía, a la cual tituló, Sin rendición, mi guerra de 30 años. En 2014 y con 91 años, falleció el último soldado del imperio japonés, Hiro Onoda.